Si ustedes me preguntan a mí cuáles serían las razones por qué escoger el Perú para visitar y para desarrollar nuevas actividades, yo las resumiría en tres acciones. La primera sería la gastronomía. Gastronomía, si bien estamos siendo conocidos, creo que lo interesante es poder entender cómo diferentes culturas se mezclaron, desarrollaron productos y lo expresaron a nivel gastronómico con productos de diferentes zonas, de tal manera que uno pueda obtener calidad que nunca antes había probado. Como segundo punto, creo que es importante entender, es la calidez de las personas, la posibilidad de tener una experiencia con gente muy amable, no solamente desde la persona que te trata como el camarero, sino la persona del negocio, gente que te puede invitar a su casa, que te hace sentir cómo finalmente es tener una experiencia como estar en casa. Y como tercer punto, creo, las experiencias con las comunidades. ¿Qué quiero decir con las comunidades? Poder parar el tiempo y vivir como se vivieron hace 200 o 300 años, en el mismo idioma, con culturas similares, entendibles, pero lo más interesante es poder entender cómo estas personas comían hace 100 y 200 años con sus usos y costumbres que hoy en día no es fácil de conseguir. Creo que esos son argumentos interesantes para poder considerar a Perú como una alternativa.